Saludos, efectivamente nos encontramos en la sede del gobierno de Baracoa para actualizar sobre lo que acontece en torno al huracán Irma en nuestro territorio y en la provincia de Guantánamo de forma general. A mi lado se encuentra la vicepresidenta del Consejo de Defensa en la provincia, la compañera Nancy Acosta, con quien tendré el gusto de conversar en estos breves minutos. Nancy, primero quisiera que nos ofreciera una breve panorámica de cómo se encuentra el territorio de Guantánamo de forma general en estos precisos momentos. Bueno, realmente saludarte a ti y a los televidentes también, que yo creo que la situación de la provincia va teniendo una situación que a esta hora ha ido evolucionando a partir de haber comenzado a sufrir desde horas tempranas los efectos del paso del huracán Irma por las cercanías del territorio de la provincia. Bueno, como habíamos dicho en algún momento del día, actualizar que habíamos tenido cuatro municipios con serias interrupciones eléctricas desde las 3 de la mañana aproximadamente, que son Maicí y Baracoa, porque la línea de transmisión es la que viene desde Moa por toda la costa norte, con la situación que ya conocemos de fuertes penetraciones del mar, igual que en Iseto Pérez y Yateras, que también son territorios montañosos y se reportaban algunas afectaciones en San Antonio del Sur y Mías y algunos circuitos de la cabecera provincial. La situación más compleja y la influencia mayor ha sido la penetración del mar, que ha sido moderada y yo diría que en algunos casos casi severa aquí en la ciudad de Baracoa, las lluvias que ya en este momento continúan intensificándose, tal es el caso que de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el municipio de Yateras se está apreciando, se está comprobando la caída de 243 milímetros de precipitación, que también tiene un impacto en Baracoa, porque ahí nace el río Toa, y por eso es la fuerte crecida que tiene este río, aunque los otros de Baracoa también lo han hecho. Tenemos un sistema de alerta temprana, ubicado en Bernardo, en ese municipio de Yateras, para mantener a la población aguas abajo, que es aquí justamente en Baracoa, y para apreciar y estar observando lo que está pasando en el lugar donde se realizan trabajos de recuperación del puente que conduce hacia Amoa, el que no ha sufrido daños, por supuesto, pero hay una fuerte crecida del río en este momento. Yo quiero también decirte que los viales se han afectado en el territorio de la provincia, porque en nuestra provincia, que es netamente montañosa, estas intensas lluvias, que son justamente en lugares de montaña, traen esta problemática. Pero la mayor, aprovechando para actualizar la situación de Baracoa, ha sido aquí, sobre Playa Guillermo, muy próximo a un accidente geográfico que en Baracoa y que todo el mundo conoce, que es el Paso de los Alemanes, donde hay unos 50 metros de socavación importante, que es de no atenderlo en las próximas horas, cuando tengamos la posibilidad que nos dé el mar, rápidamente, bueno, eso traería problemas para la comunicación con el municipio de Maicí desde Baracoa, pero ya hay un equipo allí que evalúa, que analiza para cuando, repito, esté en las condiciones, también trabajar. Yo creo que la dirección principal también en Baracoa son los 82 kilómetros de línea costera, donde tenemos poblados que evidentemente han sufrido diferentes tipos de afectación, sobre todo en las viviendas, las facilidades temporales que ya se habían construido, porque estamos a menos de un año de haber pasado el huracán Mateo, pero la población ha tenido a bien y ha acatado protegerse, resguardar sus bienes, adquirir los productos de la canasta familiar normada con inmediatez y trasladarse a lugares seguros. Ahora yo reitero que llueve en casi todo el territorio de la provincia, aunque en los municipios montañosos es donde más se está apreciando. En San Antonio del Sur, por ejemplo, estamos observando el Valle de Caujerí, porque se está trasvasando mucha agua y realmente esos dos embalses eran los que tenían una situación más favorable al inicio de las lluvias. Y ahí, como se sabe, hay un importante polo productivo que también monitoreamos. En San Antonio del Sur, la experiencia de Mateo nos dejó incomunicado el Consejo Popular de Viento Frío, que fue atendido por Yatera y que hoy está presentando un comportamiento similar, pero hay un grupo adelantado allí también que está monitoreando la situación. Ahora en la ciudad de Baracoa, aunque llueve y en otros lugares de la provincia, estamos comenzando a trabajar en aquello que nos es posible hasta este momento. Por ejemplo, ya se han calentado dos circuitos de la ciudad de Baracoa, se ha hecho la revisión de los circuitos del municipio Maicí para detectar las fallas y poder en las próximas horas también dar servicio para que haya producción de pan, producción de alimentos y la población pueda tener una situación diferente, incluso los centros asistenciales de salud. Y también esto le va dando a la población un ambiente de normalidad, que yo quiero llamar la atención, si tú me lo permites, volver a insistir con nuestra población en que no hemos pasado a la normalidad. Llueve, están los ríos crecidos, en algunos lugares todavía hay penetraciones del mar. Por lo tanto, tenemos que seguir observando la misma disciplina, el mismo comportamiento, no curiosear en horas de la noche, incluso no transitar indebidamente, para que podamos mantener aquellos tres elementos que yo siempre estoy destacando, que fueron experiencias positivas de Matthew, que no tuvimos pérdida de vidas humanas, que no hubo hechos extraordinarios de cometer delitos, de hacer determinadas ilegalidades, y además que mantuvimos una situación higiénico-epidemiológica favorable, que no tuvimos que lamentar epidemias ni grandes situaciones en ese sentido. Yo creo que por demás se ha hecho un trabajo en ordenar, estamos cuantificando, es muy preliminar todavía, porque en estas condiciones no lo podemos cuantificar todo, pero conocemos que en lo que habíamos hecho desde Matthew, en las obras más grandes, no se reportan graves afectaciones, ni afectaciones de consideración ninguna, si tenemos facilidades temporales, más de 1.800 facilidades temporales que se han afectado, porque es normal debido a las características que tenían, y yo creo que hay otras obras sociales del malecón de Baracuá, que va a ser una prioridad inmediata, que tenemos que seguir restableciendo, que tenemos que seguir mejorando, y que tenemos que seguir poniendo a punto todos los servicios para que la población los vaya recibiendo. Pero realmente yo creo que estamos en condiciones de hacer el trabajo que se nos ha pedido e insistir a la población en que nos acompañe y nos preparemos para la fase recuperativa y para que todo siga en la normalidad que ha transcurrido dentro de lo que esta situación nos permite hasta esta hora. Muchísimas gracias, Nancy. También es válido resaltar el tema de que aún persisten personas evacuadas y que por supuesto se llama la atención en este sentido a no regresar, mientras tanto no se dé la orden por parte del Consejo de Defensa de la provincia y del municipio, puesto que las condiciones climatológicas, aunque pareciera que estamos casi volviendo a la normalidad, pudieran también sacarnos un susto, como decimos en buen cubano. A usted le estoy dando las gracias por permitirnos estar en este pequeño contacto informativo para actualizar todo lo que sucede en cuanto al huracán Irma y su paso por el territorio de Baracoa. Muchas gracias.